¡Bien! 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 ¿Me trataba de mi neta y buena que vive? ¡Bien! 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 ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar con una esa. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, me puedo... Si, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No se apagara? ¿No se dieron de verdad? ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy un gran amigo. Yo soy un gran amigo, y yo soy un gran amigo. ¿No? ¿Puedes hablar con mi? Yo soy un gran amigo. Yo soy un gran amigo. Ya. No se me dejó. Mira. No, no te voy a dejar. No te voy a dejar. ¿Vale? Si te vas a dejar un saludo, te vas a dejarme una casa. No, mira. Mira. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Tan manzana! ¡Te amoreнить, señor! ¡Ah! Ambre cómo te sientes ahora. ¡Aco, que te estoy enfermñando. ¡Ah! Creeces, ¿verdad? ¡Meh! 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 ¡De la совa no PARA y nos ayudó! ¡Meh! ¡Aco! ¿Qué pasa? Ya que ya un poco de tiempo, ya que ya un poco de tiempo. Pero me puse. Me puse. No me puse. No me puse. No te puse, no te puse. No te puse. Pero... No te puse, no te puse. No te puse. No te preocupes, no te preocupes. Si tu te preocupes, no te preocupes. No te preocupes de tuer. No te preocupes de tuer. No te preocupes. No te preocupes. Pero antes de que te cuide la vida, ¿y tú? ¿Qué es lo que te apacabas? ¿Me te apacabas en la ciudad de Rajigiri? ¿No te apacabas? No, no te apacabas. ¡Suscríbete al canal! ¡A la ciudad de Gala! ¡A la ciudad de Purgarde! ¡A la ciudad de Amarillo! ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!